Por un buscan, va a vallar. Este es el terreno y un minuto. Aquí no es imposible. Vamos a vallar tanto. Pero, en vez de que os sacaban él, le debáis otros pavos. Nosotros sacabamos por balón. Dos veces. Pero cada vez no me está de Dios, no me está de Dios. No. y 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